Ignacio González ha sido una persona de mi máxima confianza. Le conocí en los años 80 en el Ayuntamiento de Madrid, donde era funcionario por oposición. Le nombré subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura cuando fui ministra. Cuando fui presidenta de la Comunidad de Madrid, hasta septiembre de 2012, le nombré vicepresidente. En algunos momentos de mi presidencia, algunos medios le señalaron como inmerso en asuntos que podrían ser calificados de incorrectos. Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva. Y ahora me siento engañada y traicionada. No vigilé más. Este auto y esta prisión no son una prueba definitiva contra él, pero sí demuestran que yo no vigilé todo lo que debía. Por eso, dimito del cargo político que ostento, concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Popular, un cargo en el que me colocaron los ciudadanos de Madrid con sus votos. Gracias. 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 Gracias.